Hola mi gente, estoy aprovechando, bueno primero que ante todo buenas noches, estoy aprovechando para hacerles este videito porque la verdad que yo estoy preocupadísima con lo que está pasando y yo no quiero pasar por alto esta oportunidad de decirles a ustedes que se cuiden señores, que se cuiden que cada vez que vemos las noticias de esto estamos en candela, que me han escrito muchas personas que viven en otros lugares y que por allá por su zona también la cosa está mala y yo la verdad que estoy preocupadísima, aquí se ríen de mí porque yo llevo el trabajo, me quito los zapatos, los dejo en la puerta, entro corriendo para el baño, me quito la ropa, las sumo para la lavadora, vaya no entro un cuervo, no iba adentro porque Dios me irá a uno, pero yo la verdad que estoy muy preocupada, yo sé que dicen que a las personas que más atacan es a las personas mayores, pero bueno que no me dicen persona mayor, no sé mayor de qué, pero bueno yo soy mayor, también persona mayor, pero bueno yo en realidad estoy preocupada, muy preocupada por todo el mundo en mi casa y por mi mamá principalmente. Quiero decirles que nada, que se cuiden, que tomen las medidas que hay que tomar, que vamos a conocer las compritas caballeros, porque ustedes saben que están diciendo que se nos van a poner aquí Miami-Dade también en cuarentena y entonces hay que hacer unas compritas, pero no cosas exageradas, porque la verdad que si compramos exageradas y vamos y compramos todos los jabones y todos los desinfectantes, entonces además nos vamos a bañar nosotros, desinfectar nosotros y los que están por el lado entonces no se desinfectan, entonces están las mismas, entonces vamos a comprar pero con moderación y yo no sé la verdad, yo solo quiero decirle a mi gente que los quiero, que estoy muy preocupada, que esta cosa mundial ya que yo no les puedo decir nada porque que yo les pudiera decir a ustedes que ustedes no supieran, pero bueno, que se cuiden, que se cuiden, que vamos a cuidarnos todos, que si se sienten mal, que se queden en la casa y que no salgan, en donde yo trabajo, ya cerraron los centros de actividad, no sé en qué vamos a parar, los turnos de los pacientes se están cancelando porque ustedes saben que no quieren carga de aglomeraciones, yo estoy preocupada con esas aglomeraciones porque dicen que primero era que no se podía estar en los lugares donde hubiera más de 50 personas, ahora hay más de 10 personas, ahorita son de 5 y nosotros somos de 7, entonces imagínense ustedes, ya esa parte me tiene preocupada, porque yo le digo a Susana y el Drita, bueno, ahorita ya no podemos ver menos de 10 gente, tampoco podemos ver 7 o 8, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a compartir? No sé, la verdad que cada vez que oigo una noticia, más se preocupa a uno, obviamente yo sé que esto es como los ciclones, que no se puede, que siempre te dicen un poquito más para que tú te preocupes y para que tú prepares condiciones, yo sé que eso es así, pero bueno, desde que suspendieron las clases, la verdad que de ahí para acá, colorín colorado, me he preocupado más, hoy que oí que eso era hasta el 15 de abril las clases, yo digo, señores, entonces esto hasta ¿cuándo ir? No sé nada de los chinos, no sé si en China se murió todo el mundo porque ya no hablan nada de los chinos, esa otra parte también me tiene preocupada y no sé, conclusión señores, preocupadísima por Cuba, por toda la gente en Cuba, porque imagínense que si nosotros aquí nos ponen en cuarentena y podemos comprar un poco mandado ahí, aunque sea para estar en cuarentena con la barriga llena, imagínense ustedes allá en Cuba, pero bueno, ustedes, todo el mundo tenemos familia allá y todo el mundo nos preocupamos, ay señores, cuídense por favor, cuídense porque yo la verdad ni sé si puedo hacer más videos, yo no sé nada porque yo estoy tan alterada que aquí se ríen de mí también y vaya, yo no sé si yo me estoy exagerando yo mismo, pero yo le tengo tanto miedo a las enfermedades que para que, yo no sé si es porque ya uno está viejo y uno sabe la magnitud de las cosas cuando hay problemas de salud, pero yo la verdad estoy sumamente preocupada y lo único que les quiero pedir mi gente es que se cuiden, que los quiero mucho, que aquí están, que le agradezco mucho todos sus comentarios, todas las cosas me dicen de que yo me cuide, de que cuida vestido y por favor cuídense ustedes también, vamos a cuidarnos todos, un beso y eso era lo único que les quería decir, un beso, que los quiero y chao pescado.